de la noche de hoy. Hola Priscila. Así es, nosotros súper contentos y emocionados y de una manera muy especial en esta entrega, agradecerte siempre tu fiel sintonía que estás con nosotros de lunes a viernes, disfrutando de todo lo que te traemos aquí en Buena Noche. Siempre un contenido de verdad que yo me quedo sorprendida porque mira, sobre todo los fines de semana que nos ponen a disfrutar, ¿verdad que sí? Pero hoy también viene una música. Sobre todo, pero para eso tenemos a la voz para que nos comunique un poquito más de todo lo que estarán compartiendo esta noche aquí en Buena Noche. Hola chicas, hola el público que se conecta a partir de ya desde Teleuniverso Canal 29. Como avanzaron, el contenido de hoy está sin desperdicios. Más adelante nos visita Pedro Alonso, un venezolano con muchísimo estilo y mucha música que compartir. Pero igual un artista urbano que se ha ganado su puesto en la música dominicana, Wynel Dequín. Igual tenemos aquí entrevista exclusiva de parte de Raquel Infante en su segmento Paquete Interes. Y quieren música, música del Sibao, música autóctona que nos pone a bailar de principio a fin. Para eso contamos con los chicos de Banda Libre. ¡Buenos, donos! ¡Buenos, donos! ¡Buenos, donos! Pero bueno, quedó Banda Libre. ¡Buenos, donos! ¡Buenos, donos! ¡Buenos, donos! Yo estaba en la esquina y de la carretera Yo estaba en la esquina y de la carretera Esperando un jeep pa' buscar mi nena Esperando un jeep pa' buscar mi nena Ay, hombre, pa' buscar mi nena Oh, ay, hombre, pa' buscar mi nena Pero, bueno, gozando Los viajeros Pero, bueno El cerrado linda y el arroyo el toro El cerrado linda y el arroyo el toro Sube, los minibambos, sube El cerrado linda y el arroyo el toro 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 Margarida y el arroyo el toro ¡Gracias! 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 Buenas noches Buenas noches